...más de su canal Cryptonomy este video va a ser un poco complicado les pido a los interesados en este contenido que se tomen su tiempo de leer muy bien la información no den nada por sentado recuerden que estoy dirigiéndome a un público objetivo entre 25 y 65 años ustedes deben hacerse responsables 100% de las decisiones que toman con su dinero con su liquidez y sin más preámbulos ¿de qué va este video? Da Vinci Graph hoy comienza la venta de tokens privilegiados o preferenciados para los tenedores de token de NFTs aquí es donde empiezan a ver las ventajas de haber adquirido estos NFTs y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse disculpenme estoy un poco lento porque he pasado todo el día investigando esto antes de hablar con ustedes y ya es bastante tarde en la noche entonces estoy bastante agotado pero bueno todo esto lo hago por la comunidad antes de meternos a fondo no olviden suscribirse regálenme este Firulike que tanto le sirve a la comunidad y al canal para darse a conocer y seguir creciendo es algo que no les cuesta absolutamente nada pero a mí me sirve muchísimo y agradezco a todas las personas que valoran la creación de contenido que lo agradecen y esa es una forma de valorarlo primero se agradece y luego se reconoce y sin más preámbulos vámonos por ello hice esta presentación para facilitarme la vida porque es tan ladrilludo el tema que quiero hacerlo lo más digerible posible para que usted haya en su casa no tenga que pasar por lo que pasé yo y teniendo que leer mirando etc espero que esta guía sea lo más didáctica clara simple posible para que usted pueda hacer este proceso sin fracasar en el intento entonces ¿de qué va esto? básicamente la DaVinci Token Private Sale la venta privada de los tokens DaVinci solo para los tenedores de NFTs empezaba hoy y pues mi propósito era sacar este video hoy pero no me da el tiempo va a salir para mañana entonces entremos en materia lo primero que hay que tener en cuenta son los términos y condiciones algo que mucha gente pasa por alto sin leer luego hace una inversión esta inversión sale mal y culpa al creador de contenido del video y esto es algo que con lo que yo no voy a estar tengo cero tolerancia con esto yo asumo que son personas serias sensatas que leen su información que antes de tomar cualquier tipo de acción se hacen responsables y dueños de su decisión y de aquí en adelante lo invito a que se lea los términos y condiciones de cualquier cosa que haga cualquier contrato cualquier inversión y para todo en la vida esto yo he tenido que pasar por dos robos o dos quiebras de empresas para entender que la confianza es algo que no le debemos regalar a nadie una persona tiene que demostrar que es digno de regalarse nuestra confianza no regalemos nuestra confianza como si no tuviera valor entonces lo primero con lo que nos recibe este proyecto que es para mi la principal evidencia que es un proyecto serio íntegro es que nos pone los términos y condiciones apenas entramos y es lo primero que uno debe leer y solo hasta que lo hayamos leído nos permite avanzar ya ahora la plataforma no puede validar o hacer un control de lectura usted baja el ascensor le da a aceptar y ya si usted no leyó la decisión fue suya la responsabilidad fue suya entonces aquí nos hablan de los términos y condiciones lo primero que hacen es hacer las definiciones que es da vinci que es un token de la red de vera identificado con este ID denominado para el presente documento como da vinci que son los eventos de venta cuál es la naturaleza de da vinci no les voy a leer esto porque se los dejo en una lámina para que usted lo vea sino este video sería demasiado largo luego nos hablan del reconocimiento de riesgos toda inversión absolutamente toda inversión tiene un riesgo y en el mundo cripto o en el mercado cripto no es la sección estamos sujetos a daños de un data center daños de un servidor no sé una demanda judicial un requerimiento por parte de la justicia hay tantas cosas que pueden pasar que no reconocer los riesgos sería irresponsable entonces lo primero que nos dicen aquí la plataforma es que usted tiene que reconocer los riesgos que existen y que esto podría implicar la pérdida completa de su capital o una parte de ella ¿sí? hay riesgos desde hackers desde plataformas desde regulaciones etcétera, etcétera entonces siempre usted tiene que asumir que estos riesgos los debe o el responsable de asumir esos riesgos mejor es cada uno de nosotros ¿listo? ¿qué más nos habla acá? términos y condiciones de venta entonces nos dice los eventos de venta de DaVinci están disponibles exclusivamente para los titulares de este token NFT para nadie más y vamos a tener hasta el 31 de marzo si no estoy mal ya ahorita les confirmo la fecha para este proceso esta venta está prevista para el 20 de febrero empieza o sea el día de hoy y los términos específicos incluido el precio y la asignación se van a comunicar por separado uso de fondos los fondos recaudados durante los eventos de ventas además de otros 30 millones de tokens DaVinci se van a utilizar para crear liquidez en SouserSwap no hay ninguna política de reembolso todas estas ventas son finales los participantes no tendrán derecho a devolución en ningún caso cambios y modificaciones DaVinci Graph se reserva el derecho de modificar o cambiar estos términos en cualquier momento esto tiene que quedar absolutamente claro por eso lo pongo en una lámina indemnización usted acepta indemnizar defender y eximir de responsabilidad a DaVinci Graph y sus afiliados en cualquier reclamo daño o pérdida y gasto que surja de su violación de estos términos de uso o comercialización de DaVinci la ley que rige estos términos se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de jurisdicción en las que opera DaVinci Graph sin tener en cuenta sus disposiciones sobre conflicto de leyes las exclusivas ventas de tokens DaVinci que es lo que ya viene que es el objeto principal de este video usted puede decir me salto toda esta carreta y me voy a como lo hago es su decisión pero es su responsabilidad entonces esta guía nos va a llevar a través de cada paso del proceso para comprender cómo se hace esto y recuerde que esto es un evento en vivo donde cada acción que se realiza se refleja en tiempo real dentro de la red de Edera brindando una total transparencia de la dinámica interactiva de su viaje por eso es tan importante que preste atención a cada paso que no se salte en una parte del video y que si este tema realmente le interese pues lo va a ver hasta el final entonces cuáles son estas etapas de la venta de tokens con su propio cronograma y conjunto de oportunidades entonces lo primero es esta venta privada que es exclusiva es en lo que estamos hoy a partir del 20 de febrero es esta venta privada exclusiva para los titulares del NFT ahora usted va a entender por qué era tan importante tener un NFT para todos esos miembros de la comunidad de Cryptonomy que no entienden que no entienden este tema de tener un NFT aquí van a empezar a entenderlo yo realmente no quiero ponerme a discutir con ellos porque no han leído el tema no entienden de qué van y para qué sirve estos son tokens de utilidad y sobre todo son NFTs de utilidad para poder comprar tokens con descuentos con privilegios etcétera etcétera aquí lo vamos a ir viendo entonces esta venta privada para los titulares de la utilidad de DaVinci Graph tenemos unos horarios en la plataforma ya les voy a confirmar hasta cuándo va empieza hoy si no estoy mal va hasta el 31 de marzo pero ya les confirmo que eso se me escapó ahorita luego que sigue la venta pública luego de que nosotros los tenedores del NFT hayamos comprado si se abre una venta pública por si quedó algo que al paso que va en lo poquito que he visto en estas 24 horas que casi ya se están yendo del día 20 de febrero esto se está moviendo una locura así es de que pues está la información para que usted tome su mejor decisión y con base en esta información usted se ubica entonces luego de que venga la venta pública si quedó algo por vender se abrirá esta venta pública y luego después de esta fase viene un periodo de retiro entonces una vez concluidas las ventas hay un periodo designado en el que puede retirar sus tokens reservados y esta fecha es crucial hay que poner en un cronograma o ponerse un timer un recordatorio para que esta fecha no se nos pase listo una vez que se reservaron estos tokens DaVinci en la venta privada implica dos pasos claves el primero es comprometer sus NFTs o sea los que compramos nuestro NFT vamos a tener acceso a cierto número de de tokens que nos da derecho nuestra NFT ya y estos son de esta manera nosotros podemos agregarnos como usuarios inversores al contrato con la asignación de compra correspondiente o sea cada NFT que adquirimos nos da un derecho de compra correspondiente podemos reservar tokens tras la confirmación de la adición del inversor al contrato se puede reservar tanto como quieran hasta el momento de su asignación de compra podemos comprar NFTs adicionales más adelante los usuarios aún podrán comprar NFTs disponibles comprometerlos y reservar más tokens DaVinci todo este proceso es automático los usuarios simplemente presionan el botón de reserva en la parte inferior de la pantalla y la plataforma nos dice que seguir haciendo es un proceso autoguiado con autoayuda o secuencia automática luego se pasa a una verificación del compromiso del NFT antes de comprar el NFT de utilidad de DaVinci Graph de vendedores externos con la intención de utilizar su asignación de compra en una venta privada es esencial verificar el estado de su compromiso entonces esto es básicamente para ver en qué estado de confirmación está nuestro NFT y esto es importantísimo porque es lo que se viene después o sea todos los que compramos este NFT tenemos una votación en grupos futuros y estos son privilegios que la gran mayoría de personas no ven entonces cuando reservamos tokens DaVinci durante la venta privada no sólo estamos asegurando nuestra participación en este ecosistema sino también estamos dando forma a la dirección futura como lo es una votación integrada que es parte del proceso de reserva esto nos permite tener la oportunidad de votar por pares o tokens preferidos para futuros fondos de liquidez y esta es una actividad posterior a la reserva en un paso crucial que influye directamente en la asignación de nuestras inversiones el segundo asignación podemos específicamente utilizar un 30% del monto que reservamos para destirarlo al fondo de liquidez asociado con el par de tokens que nosotros seleccionamos esto significa que nuestro voto impacta directamente el desarrollo estratégico de nuestro ecosistema asegurando que una inversión se alinee con nuestra visión de crecimiento y miren ahora esto importante que empiezo a resaltárselos se vea un poco feo pero es que es muy importante que lo tengamos en cuenta el 50% del monto total se asignará sin problemas al par acebar da vinci ojo con estos pares porque nos vamos a poder utilizar dentro de saucer swap para hacer nuestro proveer liquidez y son pares que ya tienen unos recursos y unos porcentajes predeterminados y parametrizados y asignados entonces garantiza una liquidez entonces primer par acebar contra da vinci entonces lo que garantiza una inversión fundamental en este fondo de liquidez clave la parte restante de su reserva se distribuirá cuidadosamente con un 20% dividido específicamente entre los pares da vinci y usdc ya tenemos el segundo par para piscinas o pools de liquidez dentro de saucer swap y da vinci sauce asignándole otro 10% o sea 10% cada uno a da vinci usdc y da vinci sauce esta asignación estratégica subraya el compromiso que tiene da vinci graph con el ecosistema diversificado y sólido que refleja directamente la visión colectiva de los inversores ahora hacer su elección durante el proceso de reserva hay que buscar el campo token de par futuro aquí vamos a encontrar una lista de posibles pares de tokens hay que elegir el que más nos parezca prometedor y asignar automáticamente el 30% de sus tokens da vinci reservados a este grupo y aquí ya vemos el proceso como tal entonces una vez que entramos nos registramos con nuestra hashback nos va a decir que de acuerdo al NFT que adquirimos tenemos 2300 tokens da vinci de venta privada simplemente aquí le damos clic en commit no olviden darle sefirulike aquí entonces nos conectamos yo lo ya lo había hecho pero voy a mostrarles aquí en vivo voy a conectarme de nuevo para que ustedes vean pues yo ya hice el proceso por eso tomé los pantallazos porque quería estar muy concentrado como es un proceso que hacía por primera vez quería estar muy concentrado para no cometer ningún error y poderles contar a ustedes bien como es el proceso sin errores y por eso es importante que usted haga bien su inicio de sesión con su hashback o con su blade wallet con lo que esté trabajando aquí me está tomando el pelo para reconocer el código QR y una vez que usted ya se loguea espéreme yo yo hago el inicio de sesión directamente aquí con la hashback porque no funcionó con el celular no leyó el código listo ahora sí ya me dejó conectar esto es porque ya hay una gran cantidad de gente metida acá ustedes lo van a ver entonces lo primero que hacemos es entrar acá dándole clic en nuestro perfil entramos en nuestro profile y aquí ustedes arriba van a ver Davinci Token Private Sale le damos clic sobre este mensaje amarillo que vemos acá arriba y ya entramos en la venta privada a mí aquí ya me aparece otro otro dibujo porque pues yo ya realicé el proceso pero les muestro si ven aquí abajo aparece Reserve si entonces como yo ya hice el proceso pero simplemente se los voy mostrando esta es mi reserva aquí ya me muestra que apliqué apliqué mi mi proceso como les digo está un poco congestionado y ahora quiero mostrarles aquí que en vivo ustedes están viendo quien está haciendo sus reservas aquí vemos que alguien 5500 tokens fueron reservados aquí mi reserva mirenla aquí 6684 esta es la mía si la acabo de hacer hace 30 minutos prácticamente y ahí vamos viendo en tiempo real las reservas que se están haciendo y el proceso entonces como se los vengo diciendo acá es muy sencillo le damos clic en commit luego nos dice cuánto queremos reservar yo quiero hacer la reserva completa mis 2300 para no quedarme después mirando para el techo esa reserva me cuesta 23 dólares que debo tener USDC en mi hashpack para poder hacerle el pago como tengo USDC pues tengo que tener HBAR por ejemplo y dentro de la dentro de sauser swap puede ser yo lo hice dentro de sauser swap porque la la hashpack también estaba con problemas entonces aquí hice mire así hice mi mi swap teniendo aquí HBAR lo hice HBAR a USDC y ya con esto me muevo al siguiente paso que es aquí a darle clic en pagar reserva y listo ya queda satisfactoriamente reservado mis 2300 da vincis y ya con eso culmino el proceso con esto yo ya estoy aprovechando y posicionándome que es lo importante si ya hasta ahí van las láminas no quise hacer más porque pues la idea tampoco es y entonces que viene en adelante ya con esto tengo asegurados mis mis tokens da vinci y miren que esto se está moviendo rapidísimo ya hay un 80.50% de cantidad reservada entonces por eso corrí a hacer este video lo más rápido que pude porque esto se mueve demasiado rápido y la idea es que ustedes pues tengan la información lo más rápido posible entonces para tener en cuenta la cantidad reservada ya va en un 80.50% el recaudo ya es de 241.498 dólares o sea un 80.50% y aquí vemos que esta es la barra de progreso para los principales tokens de la red de Edera Sbar va en un 51.32% SAUS va en casi un 12% y ahí para abajo vemos el resto aquí en tiempo real usted está viendo las personas que están reservando los que tuvimos pues la visión de comprar los NFTs y se nos asignaron estos tokens pues estamos recibiendo los pagando con USDC nuestra reserva y vemos en tiempo real el monto reservado y los subsidios ya con hacer esto estamos cumpliendo con nuestro aquí si nos dice el tiempo mire esta fase en la que estamos termina en 27 días 20 horas 29 minutos mi sugerencia es hágalo lo más pronto posible como decían los abuelos el que primero se arrodilla primero se confiesa aquí el que primero hace el proceso pues va a tener acceso a las mejores oportunidades y a no quedarse por fuera estos son tokens limitados entonces entre más rápido lo haga mejor y listo ya con esto terminamos la explicación des en cuenta que ya van 623 páginas aquí que más puede ver usted puede comprar otros NFTs puede los NFTs comprometen estado los que están en verde están disponibles los que están en rojo ya fueron comprados recuerden que los tres tipos de NFTs son bronce plata y oro aquí le podemos decir lo que no esté comprometido estos son los que no están comprometidos quedan muy pocos así es de que usted decide si quiere adquirir otro simplemente lo puede adquirir y colocándole aquí por ejemplo el número de serie 89 y lo busca y lo adquiere si quiere comprar más en este pequeño menú también tenemos la guía para hacer la compra de esos NFTs si usted quiere comprar otro lo puede hacer ah mire que ya están vendidos tanto plata como oro ya no hay entonces solo quedan 105 disponibles en bronce para los que para los que quieren hacerlo aquí si usted ya en este momento ya no no tengo no ya compré mi NFT no necesito hacer este paso entonces eso es todo lo que quería compartirles en este video espero que les sirva los saque de dudas y puedan llevar a cabo esta fase o esta tarea para que puedan seguir avanzando en este proceso nos vemos en la siguiente entrega no olviden regalarme ese feel like y hasta la próxima muchachos no no